miren otro tiro ahí en mi casa en mi parqueo miren los tiros que le hicieron a mi guagua ahora mismo en el parqueo de mi casa señores con la puerta verlo ahí todo miren ahí miren ahí yo entrando a mi casa señores desde que me desmonté le entraron a tiro a mi guagua ahora si me da que hay bobo mira ya luz a lo mira la inmigua agua está saco de bobo que no saben que aquí hay cámara miren ahí pero en el carro con fuera de peta pero yo estaba llegando me dijo no fue aquí yo estaba bien en televisión y yo lo que no tengo que igual y tiene a quien fue y mira para abajo y digo a los niños están ahí que había un niño cuando claro que yo vi los niños que yo me asusté la llamita me ya estaba aquí abajo y el niño también todo el mundo está más que todos los niños está mal porque son el parque de los niños claro que van a tratar pues yo no dejo bajar ni muerta ahí yo le doy gracias a dios que yo me iba bajando esa calera tu sabes como soy yo que no hubieran ido a tiro ahí eh ay mi amor y tú veras los millones que me voy a buscar con este caso esa guagua nueva la quiero yo nuevecita ahora quiero yo que me despieras ahora tú veras ellos van a conocer el diablo cuando yo empecé a demandar claro cuando vieran a entrar los tiros no claro que entra y no fue ahí ahí fue ahí ahí como voy a ir ahí como que seguro ahí está poniendo tu tiempo a mí me pide que yo te lo decía a ti tú y que no para la ventrita dejándome afuera y abajo tú tú con tu lo que era también dejando a uno trancado los dos estaban jugando los dos los dos yo lo windry fue que subió el medio mamita tirando tiros y cuando yo mire por la ventana el vecino medio fue a tu guagua yo bajé corriendo con una loca pero lo más bacano lo más bacano de todo el mundo y adivinen qué que yo no tengo problema con una gente no le pasaron yo creo los hoyos no está no esté de la otra guagua yo tengo una una de renta y otra bajé la que no era nerviosa no mira ahí sí pero la ponlo 8 pero tiene que están por ahí jajaja pero como de risa ay dios ay dios que yo soy tan loca mi amor también a buscar allá a ver si vengo ahora ahora que me va a callar la gente mañana voy a la entrevista hasta los perros de la mañana que lo que